Después de cuatro meses largos, yo creo que ya tenemos en el Ministerio de Educación definidas de manera clara cuáles son las prioridades. Quisiera empezar con los temas de educación superior, donde queremos hacer un gran salto, no podría decir una revolución, aumentar en 500 mil jóvenes en el cuatrenio las oportunidades para el acceso a la educación superior. Queremos universalizar el PAE, convertirlo en una estrategia no solamente de permanencia, sino de seguridad alimentaria. Queremos hacer un gran salto en infraestructura, haciendo énfasis en el mejoramiento de las infraestructuras rurales. Queremos avanzar decididamente también en los temas de educación de calidad, sobre todo para la recuperación de las pérdidas de aprendizaje que ocurrieron en la pandemia, con un programa de voluntariedad que involucre 40 mil jóvenes universitarios. Y queremos trabajar también con el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Deporte en jornadas ampliadas para que lleven la educación cultural y el deporte como forma de bienestar a colegios y escuelas públicas de todo el país. El cumplimiento de todo esto exige del Ministerio algunos cambios legales, y yo quisiera mencionar dos, hay uno que me preocupa. Hay un déficit que se ha venido acumulando en la educación preescolar básica y media de nuestro país, que hoy en día está cercano a los 2 billones de pesos, y que requiere una reforma al sistema general de participación. Ese es un tema que tenemos que discutir ampliamente al interior del gobierno. Y también del otro lado, del lado de la educación superior, se requiere un cambio en la Ley 30 del año 1992, en particular en los artículos 86 y 87, que nos permita garantizar un mayor flujo de recursos hacia la educación pública. Para el cumplimiento de la meta de los 500 mil jóvenes, se necesitan cinco acciones importantes. Consolidar la gratuidad, que hoy en día beneficia a más de 700 mil jóvenes. La reforma en los artículos 86 y 87 que ya mencioné. Seguir avanzando en el ICTEX en el subsidio a tasa de interés, para seguir garantizando que la tasa de interés no supere el índice de precios al consumidor. Una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad, que permita mayor oportunidad en los registros calificados. Y un avance decidido en la infraestructura universitaria, sobre todo en aquellas regiones más apartadas de nuestro país. Con ese conjunto de acciones, podríamos garantizar esta meta, que es una prioridad del presidente de la República. Así lo ha dicho desde el día uno, así me lo dijo a mí antes de posesionarme como ministro de Educación, cuando me dijo por esta acción, es que nos van a recortar. No hemos tenido todavía una conversación específica, pero para los jóvenes en paz es muy importante que el acceso a la educación superior también esté allí. No solamente un subsidio, sino que garantizar para ese conjunto de jóvenes el acceso a la educación superior. Apenas cuando tengamos la focalización de ese programa y podamos cruzarlo con las bases de datos, entenderemos cuáles necesitan ese acceso a la educación superior o no. Pero todavía no hemos tenido una conversación de fondo entre cómo ese programa, que es un programa que no se administra en educación, tiene que de alguna manera coordinarse con nuestra intención de aumentar la cobertura de educación superior. No tendría sentido un joven en paz recibiendo un subsidio queriendo estudiar y no pudiendo hacerlo. Nosotros tenemos dos responsabilidades mayores con respecto a ese fondo. La primera es que los recursos recaudados se distribuyan a las universidades, como dice la ley. Y la segunda, que en mi opinión como ministro de Educación es la fundamental, que esos recursos se utilicen bien. O sea, que las obras que se van a hacer en las universidades efectivamente se hagan. Hay otra responsabilidad donde la tarea del Ministerio de Educación es menor y la tarea de velar por el recado efectivo, por la fiscalización de los recursos, que es una tarea que corresponde más a la DIAN. Estamos en las conversaciones con la Contraloría y vamos a fortalecer todas nuestras labores de inspección y vigilancia. El PAE se va a seguir manejando de manera descentralizada. No tiene sentido centralizarnos, es lo que sería un despropósito. Lo que vamos a hacer es acompañar a las entidades territoriales a la construcción de capacidades. Los recursos adicionales para pasar de una cobertura del 74% a una cobertura del 100% son de 1,1 billones de pesos. Estamos haciendo una petición al Ministerio de Hacienda para que con los recursos de la reforma tributaria, que son 20 billones, vamos a tener este billón largo para la cobertura universal. Si queremos además llevar el PAE a 200 municipios por fuera del periodo escolar donde hay problemas de seguridad alimentaria, se necesitan 400 mil millones adicionales. Entonces los recursos adicionales que necesitaríamos para esta doble universalización serían aproximadamente 1,5 billones. Hambre Cero está entre las prioridades del presidente. Entonces haremos el argumento ante el Ministerio de Hacienda para que se incluyan efectivamente en la edición presupuestal y podamos tener una universalización del PAE el año entrante, 2023. No tenemos, digamos, hemos tenido problemas aquí y allá de vacíos y de días en determinados municipios. Es difícil hacer esa contabilidad, digamos, balance efectivo en los faltantes durante el año 2022. No lo tenemos de esa manera. Yo lo que quisiera es reiterar la intención de tener el PAE universal en el año entrante. Para eso no solamente son importantes los recursos, yo creo que hay que decirlo así, es importante el acompañamiento de las entidades territoriales que son 97. Si uno quisiera describir el PAE, los departamentos tienen la responsabilidad del PAE rural. El PAE urbano está más en responsabilidad de las ciudades grandes e intermedios. Ese acompañamiento doble lo estamos haciendo porque los desafíos son distintos. más recursos y también acompañamiento para la contratación oportuna. Yo creo que está teniendo tres tipos de implicaciones. La primera está dificultando la administración del sector. Por ejemplo, ese año tuvimos que dejar de girar los aportes patronales al fondo de prestaciones del Baja Esteria. Entonces, está dificultando esa administración de todos los días y genera tensiones y genera problemas. El segundo está frustrando ciertos planes. Por ejemplo, los aumentos que el PAE requiere y que demanda en educación inicial nos están pudiendo dar. Y tercero, está dificultando las conversaciones con el Magisterio. Las pretensiones que tiene el Magisterio colombiano, por ejemplo, en cuanto a ascentos en el escalafón necesita mayores recursos. Y con ese déficit no va a ser posible cumplir algunos descompetidos. No, no es que vamos a dejar de pagar. Pero, por ejemplo, para decirlo claramente, no sé si han visto la noticia en el departamento del Tolima, nosotros tenemos un problema para pagar a finalidad en la nómina de los maestros porque le mandamos unas comunicaciones a las entidades territoriales diciendo que era lo que tenían que hacer. Allí no fueron muy eficaces en cumplir nuestras recomendaciones, que eran difíciles. Y eso está generando problemas para el pago de la nómina de final de año. Cosas como esas, en este equilibrio tan precario de los recursos que apenas están alcanzando, van a comenzar a repetirse aquí y allá. Para eso necesitamos acciones en tres sentidos. Unas coyunturales. Para eso tenemos el voluntariado de llegar y tener en cada institución una idea clara de esos rezagos educativos, dónde están. Eso lo hace esta estrategia de evaluar para avanzar en el ministerio. Entonces, lo primero es coyuntural. Entender dónde se dieron las pérdidas de aprendizaje y con recursos adicionales tratar de atender esas pérdidas de aprendizaje. Lo otro es una estrategia que pasa por mejorar lo que yo llamo la educación de calidad. Que son mejores maestros, mejor pagados y motivados, mejor infraestructura y mejores currículos y mejores programas. Es la única forma de cerrar esa brecha. El Plan Nacional de Desarrollo tiene dos dimensiones. La primera es el plan plurianual de inversiones donde lo que esperamos es tener mayores recursos. Si uno mira la adición presupuestal 2023 que estamos pidiendo tres billones, eso significaría que nosotros tenemos la pretensión de que esos tres billones para el 2023 se repitan 24, 25 y 26 y que eso quede consendado así en el plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo también tiene un articulado, un conjunto de cambios legales. Estamos trabajando con las diferentes instituciones, con el ICTES, con el ICFIS y con los dos viceministerios aquí para incluir algunos articulitos. Algunos de ellos son para facilizar los recursos que necesitamos mientras se hace la reforma del Sistema General de Participaciones. Otros es para consolidar financiera e institucionalmente algunos de nuestros programas banderas. Por ejemplo, el programa de voluntariado. queremos también crear una entidad nueva, una unidad de gestión para que administre todo lo que corresponde al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio porque la labor que ha venido haciendo FIDU Previsor en el pasado yo creo que ha contado con muchos problemas. Decía ahora que yo tengo una preocupación y ya tengo desde que era Ministro de Salud con el sistema de salud del Magisterio colombiano que tiene unas tasas de quejas por mil afiliados que son casi tres veces la del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eso sin duda es preocupante. En las dos tenemos mesas de trabajo en este momento que ya están funcionando. Tenemos una conversación al interior del gobierno sobre la secuencia de reformas. El primer semestre del año entrante va a ser como el periodo de las reformas sociales pensional, salud, laboral. Ahí esperamos tener al menos la de la ley 30. La del Sistema General de Participación es que es más compleja, que requiere una coordinación con el Ministerio de Hacienda y requiere enmarcarse en la planeación fiscal de mediano plazo. Probablemente tendrá que esperar hasta el segundo semestre. Es una discusión que tenemos que dar al interior del gobierno. Pero la pretensión mía, la intención y por lo que yo tengo que luchar es porque las dos se conozcan y se discutan del año entrante. La forma más expedita de hacerlo es que la educación superior llegue y se fue en las colegios. O sea, que en la educación media, en los grados 10 y 11, podamos tener una coordinación entre la educación media, esa educación media y la educación superior. Hay ejemplos en el país como en el departamento de Caldas, no queremos que sea en el departamento del Tolima, lo que estamos pensando por ejemplo en la región del Catatumbo. Cuando se habla de universidades en diferentes partes del país más que una sede universitaria en una universidad nueva, lo que estamos pensando es en eso, en programas de educación superior que puede liderar el SENA, que puede liderar la universidad regional en un determinado caso, lleguen a la educación media. Ahí está la clave. En materia de infraestructura vienen inversiones cuantiosas y las que tenemos en mente están cercanas a un billón de pesos. De este ministerio es una convocatoria para el mejoramiento de escuelas rurales hace aproximadamente dos años y se identificaron 6.500 proyectos. Nosotros de esos 6.500 proyectos queremos tener aproximadamente 3.000 para empezar ese proceso de mejoramiento y hacer, ahí sí lo voy a decir, las inversiones más grandes en mejoramiento de la infraestructura de la educación rural que se han hecho en este país en tres generaciones. Sí, yo creo que tenemos que reconocer que por razones que son presupuestales, por la ausencia de recursos, por el déficit estructural que este sector viene arrastrando al menos del año 2017, hay algunos ascensos en los escalafones que no se han cumplido y queremos hacerlo y para eso vamos a conseguir los recursos. No se ha promocionado mucho, pero también llegamos a un acuerdo que este país no tenía desde hace muchos años y es tener un escalafón para los etnoeducadores, para que ellos tengan también su propio escalafón docente y que la etnoeducación que hace parte de la forma como la educación ayuda a forjar nuestra identidad en nuestra diversidad y lo que somos ya tenga una rila de juego claro de ser un mandato constitucional y logramos ponernos de acuerdo con las comunidades indígenas para tener un escalafón para los educadores. El decreto ya está en revisión y lo pensamos firmar en el mes de febrero.